hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay nuevo 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 mi canal que es este juegazo que salió hace poco que se llama friday 13 que es el viernes 13 el juego he querido dejar un poquito la intro porque me gusta el sonido del jajaja ese sonido y nos va a matar bien de qué trata el juego pues yo no lo sé bien porque lo acabo de comprar he visto un par de gameplay no voy a mentir de otros youtubers que sigo y son muy buenos por cierto donde se supone que tú naces empiezas o bien sea como jason o bien sea como uno de los supervivientes vamos a ver qué tal se nos la primera partida seguramente perderemos nuestra primera partida y no sé cómo va así que vamos a ver qué tal se nos da voy a hacer un quick play vamos a ver qué tal se nos da el sonido es una pasada da miedo solamente el sonido no os vayáis no os vayáis tranquilos que esto es un juego no es la vida real uy entro pero que se me suerte la primera partida como dije uy 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 i'm ready i'm ready como voy a hacer que estoy ready puedo decir que soy ready no ah tengo que elegir a alguien pues ella misma sí 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 tú 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 acepta y jason pues jason canrón puedo hacer algo no no puedo hacer nada pues es jason estoy empezando uy uy qué bueno y mary hey señores señores aquí vamos hola hola no sé qué tecla hay que presionar para hablar es con las cosas no lo vi así que vamos vamos para adentro como entramos como entramos vale hemos iniciado y somos un superviviente nuestra primera experiencia dios dios parece que siempre hice igual por lo que he visto en los vídeos uff me regaló la chica ¿Esto es real? esto no puede ser real muy bueno debo de correr para salvarme que hay una puerta y es importante escuchar me imagino yo bueno si me matan me matan no puedo hacer nada ¿qué es esto? ¿puedo hacer algo aquí? ¿no? ¿o que sí? aquí hay alguien ¿no es verdad? ¿ha visto alguien ahí? está corriendo la persona aquí está ¿hola? ¿qué hace? ¿es tonta? tonta pero tonta me voy me voy porque no es jason aunque dice jason life la persona esta estoy tratando de darle a las otras teclas a ver qué hacen no sé si hay un tiempo ¿puedo subir menos? ah me canso ah la barra roja que está abajo puede ser la stamina es que he visto vídeos pero no me he fijado mucho lo siento pero en realidad he visto vídeos muchos vídeos abro le meto por la ventana se consiguió algo ¿qué es esto? la radio ¿para qué la activo? cerrada abierta cerrada mejor qué bueno puede cerrar las puertas no 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 cierra la tía esta me quiere matar y es compañera creo así que tonta que es hay algo que hay pero hey sí ahora sí ahora sí ¿dónde están? vamos uy me he asustado un poco porque he visto como oscuro he dejado al otro por esto pero me imagino que tengo municiones porque si no no serviría de nada a ver ¿dónde están? están picarones ¿de aquí? ah me puedo esconder ¿y así? mira aguanto el aire ¡ah! sí bueno bueno estoy aprendiendo ¿ah? un baño tengo como que muy sensible y esto es para el spray ¿para qué es esto? ¡ah! para curarme ¡ah! mira me he curado la tonta la tonta esa me me empiezo a perjudicar yo mismo no cerré esa puerta vamos por aquí papá vamos por aquí hay que buscar las piezas del... hay que buscar las piezas del... ¡ay! ¿cómo me gacho? oye si voy a saltar, ¿ah? lo más seguro es que me maten pero por lo menos voy a intentar moverme conocer un poco de entorno como se juega lo que no sé es cómo se habla ¿se va con una C? con este, con este con ALT con SHIFT CORRO con CONTROL yo sé que Jason tiene poderes yo no sé ¿no están los coches? ni si ese sonido puertas cerradas ¿no están? ¿y los coches? ¿es que puedes escapar en un coche? no me gusta ese sonido no me gusta el sonido a ver ¿puedo entrar aquí? no ¿tienen que reparar? ¡oh! me caigo tienen que reparar un poco eso ¿ah? no tengo estamina voy buscando estamina ¡uy! ha sonado espera si me notáis callado si me notáis callado es que me concentro un poco ah voy a intentar entrar aquí ok, aquí cierro a ver si acaso ¡eh! no, no pero cierra hasta lo dentro ¿qué pienses? ahora sí, cierra bien si acaso bien este por la ventana mira mira, una llave no sé si la puedo tomar sin dejar la pistola ¿no? por decir la pistola y tengo la estamina a tope el coche ya lo acabo de ver el mapa no había visto el mapa para nada vamos a buscar hay que buscar la llave del coche gasolina que yo sepa ¿no? yo no veo nada voy a buscar el coche voy a hacer el coche a ver voy a buscar el coche voy a hacer el coche oh si, si, si es un cuerpo es un cuerpo es un cuerpo ¿qué es esto? la batería hey, la batería la tomamos y la vamos a dejar aquí déjala ahí déjala ahí déjala ahí open trap open trap ay, mira me puse una trampa vale, ya entendí oh, dios mío estoy mal herida oh, dios y no sentí nada en el cuerpo y se escuchan los golpes a ver si podemos escapar ah ¿es eso una persona? holo 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 no tengas miedo vamos holo 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 ahí cero si esto es un proceso ¿eh? falta ponerle gasolina bueno, mi trabajo está casi hecho pero hay un cuerpo ahí, tirado está fénix por ahí nada nada está hablando Red Tyro pero no lo escucho ahora intento ver por qué qué es lo que se hace ¿me puede matar a mí? ¿es... ¿es esa... una... una persona? no oh, lo están matando oh, no no lo imaginé no no ¿lo tengo en la pistola? ¿lo tengo en la pistola? no oh, Dios no, no, no no me mates venga yo tengo una pistola la pistola está aquí no 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 me mates no 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 solamente no 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 ok trate de matarlo bueno, el primero el primero moriste como lo dijiste estaba haciendo aquí también no esto de la batería es conflicto ¿eh? pero bueno una vez que le pongo al truquillo ¿estás dedo con la batería? ¿Y aquí quién está? ¿Alguien escondido aquí? Ah, en una caseta. ¿Tú vienes con qué? ¿Con un palo? Pues dale, con ese palo. Cuidado. ¿El mapa se ve? No. Quedan 10 minutos y medio. Venga. Se cochan los pasos, ¿no? Ahí está. Corre, corre, corre. ¡Tú en mi cuerpo! Oh, lo mataron. ¿Lo mataron? No. ¿Qué haces ahí? Vale, entiendo. ¿Quieres poner a funcionar el motor? ¿Te quieres ir en el bote? O sea, que se puede ir también en el bote. Interesante eso. ¿Y Jason? Este sigue escondido. El motor está puesto. El motor está puesto. Bueno, recuerdo que estoy muerto. Jason me mató. Me lo imaginé porque yo estaba tratando con la batería. Escuché los gritos. Realmente se escuchan los gritos. Pero no quería perder tiempo. No quería... Ahora lo que tengo que saber es cómo hablar. Porque no les escucho. Eso sí, no les escucho a ellos. Está hablando recta, ahí no. Ahora. Pero no les escucho. Y no sé cómo hablar tampoco. Oh, no. ¿Qué pasó? Dios. ¿Cómo has hecho eso? ¿Estás herida? ¿Pero dónde está Jason? Tiene una trampa. Eso, pónsela. Pero a mí me pusieron una trampa. Ahí está. No, 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 no. ¿Qué huele a muerte? Ah, te lo dije. Que huele a muerte. Oh, mira cómo cae el cadáver. Ah, qué asco. Jason está ahí. ¿Qué eran? ¿Todavía? A ver, suicide. Yo morí asfixiado. Se suicidó. Fue el ex of death. El único sex está muerto. Debe ser esta. Sí. El bullet está vivo. Jason for life está vivo. ¿Qué será este? Está escondida, pero... Dios mío. Ese fue el que me atacó a mí. Está desgraciada. Bueno, señores. Es mi primera toma de contacto. Espero que les guste. Es un juego de terror. El primer es que traigo este juego para acá. Lo acabo de comprar. Y... Sobre todo divertirme. Pasarlo bien. Es interesante. Estoy jugando de día con un carlo 2. Por cierto. Lo interesante a veces es jugarlo de noche. Con la luz apagada. Bueno, señores. Mientras estamos observando lo que está sucediendo. Y voy aprendiendo un poco de cómo va el juego. Es interesante saberlo. Es bastante interesante el juego. Dame like si te ha gustado. Lo he hecho con mucho cariño. Los puede traer con mucho cariño esta serie. A ver qué tal se me da. Si quieres jugar conmigo. Lo tengo en Steam. Te suscribes a mi cuenta de Steam. O me buscas como amigo. Perdón. Y... Me lo indicas para que juguemos juntos. ¿Ok? Y... Coméntalo. Que es importantísimo. Cada vez que tú comentas algo. Yo trato de responder a todos. ¿Ok? Aunque sea un gracias o algo. Pero... Quiere decir que yo leo todos los comentarios. Y si me preguntaras algo. Pues voy a responder. Y sobre todo las cosas. Importantísimo. Importantísimo. Es que lo compartas. Para que otras personas puedan disfrutar. Lo que tú... Has visto. Lo que has disfrutado o no. Lo importante es que lo disfrutes. Hago las cosas para que me guste a mí. Y para que te guste a ti. Esta tía tiene la luz. Y la van a pillar. Creo yo. Mira dónde está Jason. Pero no salgas con luz. Que te van a pillar. Pon la trampa ahí. Y quédate adentro. ¡Eh! Le he escuchado. Ahora métete adentro. Exacto. Ahora pones la luz. Y él cae en la trampa. ¿Qué te parece la idea? No, no, no. Sigue alumbrando. Para que venga. Alumbra el ve la luz. Y se acercará. ¿Qué es eso? ¿Cómo es de aquí? No puedo mover esta cámara. Ok. Este es mi cuerpo. No hay nada. Ha quedado súper chulo ahí. Esta es la tía que me agredió. ¿He escuchado un paso? Creo que el Jason está por aquí. Esta tía no va a salir nunca de aquí. Así se gana. Así te escondes. No te pillan. Puede ser. No lo sé. No sé si van así. Pero vamos a seguir viendo. Es importantísimo. A ver si se salva. Y saber si sobrevive. De esa manera. Porque de esa manera hay también un hijo en el escondite. Me hubiera quedado en el armario. Pero claro. Un armario entre una casa él va a entrar a buscar. ¿A quién pilló? ¿A quién pilló? ¿A esta? Ahí está. Míralo. Sí, sí. Ahí viene. Ahí viene. Para mí que te pillaron. Para mí que te pillaron. Están hablando entre ellas. Yo no escucho. ¿Sabes por qué estoy muerto? No lo sé. Pero luego voy a tratar de regularlo. Yo creo que la dio. Indudablemente la dio. Mira. Ahí va. Te había visto. Pero claro. Se lo merece por haberme golpeado. Tengo que gastarme ahí un Sprite. Que bueno. También averigüe para qué servía. También es bueno decirlo. Solo quedas tú. Solo quedas tú. Y Jason. Aquí no está. Aquí no. Aquí sí. Quedas tú. Vamos a ver cómo. ¿Cómo se activa el micrófono? Yo creo que eso no sirve. Pero te van a pillar. Quedan tres minutos. No te escondas. El TV. El TV. El TV. Mejor muévete. No entende movimiento. Creo yo. Pero puede ser una táctica. O no. Porque también escuchas ruido. Sí. Te vas a esconder ahí. Solo lo intenté yo también. A mí no me pilló ahí. Pero me pilló poniéndolo batería. El coche. Bueno. Recuerda también que. Se suscriban. Si no estamos. Suscríbete. Y si le das a la campanita. Pero ves. Porque corres con tacones. Si le das a la campanita. Pues. Te enterarás. Es cuando yo saque alguna novedad. En mi canal. Trato de subir vídeos todos los días. Lo intento. Lo que no sé. Es si puede salir de. Mira. No sé. No sé si puede salir del. Del. Del mapa este. Corriendo. Ah. Bien. No sé si se puede hacer eso. Pero. Ah. Yo creo que sí. No sé. Ya va a quedar ahí escondida. Dos minutos y medio. Oh. Mira mi cuerpo. Ajá. Uy. Se acabó. A menos que trate de golpearlo. Ella. No corra. Porque ya está en la estamina. No. No grites. No. A mí no me golpees. Tío. Golpealo a él. A él. Oh. Te han dado. Estás herida. Estás herida. Oh. Uy. Eso me va a dar malo el tío. En dos minutos. Oh. Señores. Ah. ¿Qué hizo? ¿Le escupió? ¿Qué hizo? ¿O le clavó un cuchillo? Muy buena idea. Le dan cuchillitos. Y clavárselos. Jason se va. Se está cayendo. Al final te va a salvar. Y eso significa que es victoria para nosotros. Escapa. 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 Ahí está la salida creo. Ahí dice slow. Pero este tipo va slow. ¿Dónde está Jason? Está recu... Ahí viene. Ahí viene. Viene que te pilla. Te pilla. Te pilla. Te pilla. Huele muerto. Esta herida. Herida. Muy lápida. Sí. Te va a nadar. Ahí viene. No te ve. No te ve. Sí te vio. No te ve. 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 Y baja las manos de él. Es que de verdad. Un minuto quedaba. Bueno, señores. Escúpenlo otra vez. Bueno, espero que les haya gustado. Primer gameplay que he hecho. Vamos a catarse. Nos da un próximo gameplay. Voy a averiguar cómo se habla y todo eso. Nos vemos pronto, señores. Gracias por estar ahí. Gracias por tu tiempo. Y chao. Chao, sweetie.